Tío Miren la abuela que fogón tiene llave Aquí tenemos al cocinero con todos los poderes Y ya está para ir al agua ya en la suya Vaya, habiendo tamalitos de elote Cuántas tamalitas de elote Una mano queremos aquí Ayuda, ayuda Vaya, tira otra cucharita ahí Vaya, tira la mano ahorita Vaya al lado Entre más manos ya Tamalitos de elote Tamalitos de elote, chiquititos Cuántos, cuántos Queremos ayuda Queremos una mano fuerte aquí Miren los que los regalaron los primos Vamos a comer tamalitos La meta es de llenar el perol La meta es de llenar el perol Llenarlo todo Para la tienda ya van a estar los tamalitos A la cara entera, ¿eh?